Asado y vino tinto Asado y vino tinto Esta noche nena Vamos a mojar No, pero que piñon todos hoy Con la llave el auto se va Adina Fajes Toma arriba a dos Asado y vino tinto Necesitaríamos Digan, ¿qué? No, no, porque se nos fue el barquito ese No el barquito No, es re triste Estoy viendo el colapso del barquito Estos son mis terrenos, yo los descubrí Bien, no me molí Bien Mirá esto, boludo Por favor, mirá Dios Mirá, él también los ve ¿Dónde están? De todos lados Qué buena imagen, boluda ¿Qué? Mirá, preparada No me molesta No me molesta No me molesta No, no me molesta Es que se tragan mal No, no, no. Pero, por favor, son dos maderas. ¿Cómo se baila un lento? ¿Cómo se baila un lento? Si canta el tipo, ¿qué van a escuchar? Sentido común. Vamos a recitar que va a escuchar el tipo que canta. Pero si no lo ves va a cantar. No importa, imagínate lo mismo. Vamos a ver cine. Si no tirate de ahí acá. Yo pienso igual que te lo da. Da vuelta al arnero. Y caes acá. Va a ser un clip. Digamos, buenísimo. ¿Ok? Después te internamos. Muy lindo. Sofía Viola, toma siete, que es un número hermoso. Pasa los seres de esta laguna para los niños alza el escenario. Yo caigo en la menor y me caigo en la mayor. Si no es cultura, amor y libertad. 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 Libertad.